Bueno, en lo que se refiere a números, la gente que concurra en la institución, en nuestra dirección de violencia familiar y de género, más o menos de 18 a 22 personas en forma semanal. Y lo que tiene que ver con la línea 102, en el 2010 tuvimos aproximadamente más de 1.900 llamados con datos efectivos de posibles casos de violencia familiar y en el 2011 se incrementó a más de 2.300 llamadas con datos efectivos. Esto es bueno decirlo y aclarar que los operadores de la línea 102 no toman la denuncia telefónica. Mucha gente cree que llamando al 102 uno ya hace la denuncia por el teléfono y no existe denuncia telefónica. Lo que sí pasa es que los operadores recepcionan todos los datos que la gente por el teléfono les tiene que otorgar en forma fehaciente para que se remitan inmediatamente a la comisaría que por jurisdicción corresponda a fin de que ellos sean los que actúen. Todavía esta institución no actúa sobre las emergencias que se reciben al teléfono, pero sí por medio de la policía. ¿Cuál es la denuncia más requerida? Quizás que sí. Sí, la denuncia más común es el maltrato, violencia hacia la mujer en primer lugar. Y después sí el maltrato hacia los menores. Es lo más común y todavía hay esa proyección que se ve en el tiempo hasta la fecha actualmente. Y sobre todo pasando estas vacaciones o esta feria administrativa, lo que pasa comúnmente. Es decir que durante la fiesta y después de ellas y durante las vacaciones se incrementan las denuncias de posibles hechos de violencia doméstica o intrafamiliar. En este primer mes del 2012, ¿cuál es el número aproximado de denuncias? Y en realidad la gente en principio se acerca a la institución para ser asesorada, para buscar información, para pedir contención, ayuda. Sobre todo contención. La contención que nosotros ofrecemos es social y terapéutica. Hay mucha gente que sale de su casa y por ahí no tiene para volver en colectivo y quiere iniciar una terapia. Así que nosotros también le brindamos esa contención o cobertura social. ¿Hay una franja etaria? ¿Cada vez son más jóvenes las parejas o los hombres que abozan de la mujer? Sí, generalmente son más jóvenes. Porque generalmente estamos viendo también que las parejas se forman desde más temprana edad. Hay chicas que vienen a anunciar de 19 años, de 21 años, ya como con parejas formadas, con hijos de por medio. Y en esto hay que tener cuidado, sobre todo cuando hay menores. Porque los menores, o el menor que ve dentro de su casa que el papá le pega constantemente en forma permanente a su madre, el menor va a creer que eso está bien. Y va a naturalizar esas conductas violentas y después la va a reflejar en su vida de relación futura. Es decir, con sus hermanos, con sus primos, en el barrio, en la escuela. Ahí tenemos la violencia escolar. Todo tiene que ver con todo en este tema tan complejo como es la violencia. E inclusive en sus relaciones de noviazgo. Ahí tenemos también el alto índice en este último año, sobre todo en 2011, de denuncias de violencia en el noviazgo. Todo tiene que ver con la violencia que han naturalizado los chicos desde su hogar.